...americana de microbiología, correspondió a una colaboración entre tres partes. La parte del hospital de Lambayeque, del hospital regional, una empresa peruana llamada Umbrella Genomics SAC y la universidad mayor en Chile, a la cual pertenezco en este momento. Y los resultados se dan en el marco de todo el proceso de observación que ha habido respecto a la aparición de las nuevas variantes del SARS-CoV-2. Entonces, para poner en contexto esta presentación, quiero, permítanme hablarles desde lo más general hasta algo más específico, que sería hablar sobre las cepas o las variantes que pudimos encontrar en Lambayeque. Entonces, quiero partir sobre algo que a ustedes les puede ser muy familiar, el tema de los virus. Los virus son algo súper fascinante porque como estructuras son entidades que son argumentablemente debatibles si son entidades vivas o no, pero estas entidades aún así están sujetas a selección darwiniana. Por lo tanto, pueden manifestar cambios en el tiempo de acuerdo a una determinada presión. Y los virus tienen una relación tan íntima con sus hospederos que, como bien sabemos, los virus necesitan imperiosamente, de forma totalmente obligada, la maquinaria celular para poder existir. Pero al mismo tiempo, ellos también pueden, tienen una forma diferente de comportamiento respecto a las células. Por ejemplo, si notamos, si rastreamos en distintos lugares, por cierto, los virus están en todos lados y ahí infectan toda clase de organismos diferentes. Incluso técnicamente hay virus que infectan virus. Y si vemos, por ejemplo, el caso de las bacterias, sabemos que hay virus que también infectan bacterias y que cuando se han podido investigar, y no solamente estos virus, sino todos los demás, podemos ver que el patrón general que existe es que los virus tienen un sistema de duplicación que dista del sistema celular. Y que más bien se comporta a un sistema en donde los componentes o las partes primero se crean y luego se ensamblan. Así como ocurre, por ejemplo, en una fábrica de automóviles. Entonces, los virus con este sistema de duplicación pueden permitir no solamente producción de grandes cantidades de copias a partir de una célula, sino que también el proceso, dado que no es perfecto, genera mayores cantidades de variación. Y es algo que se sabe que se ha podido documentar. Por ejemplo, sabemos que los virus son entidades también muy pequeñas. O sea, podemos ver entidades como la poliovirus, que puede tener 40 nanómetros, mientras que otras incluso pueden ser un poco más grandes, pueden tener 200, 300 nanómetros, como el virus del smallpox. Pero estas entidades, aparte de ser muy pequeñas, también tienen formas muy diversas, cabe destacar, donde principalmente puede ver que hay estructuras que no necesitan, que no solamente tienen una estructura proteica, sino que también poseen una envoltura lipídica que provienen, desde luego, desde las células de las cuales pudieron salir. Pero también poseen una variabilidad genética muy grande. Si comparamos las tasas de mutación, por ejemplo, de organismos eucariontes, la tasa de mutación de organismos bacterianos, y luego diferentes tasas de mutación de virus, y bueno, los vemos en perspectiva al tamaño del genoma. Podemos notar de que fácilmente los virus de DNA doble hebra, que serían estos, poseen tasas de mutación que puede ser fácilmente 10 o incluso 100 veces mayor que las de bacterias, o las de organismos celulares en general. Y que incluso algunos virus de RNA tienen tasas incluso superiores, ya no estamos hablando ni de cientos ni de miles, sino de ya decenas de miles, o incluso cientos de miles de veces más grandes en su tasa de divergencia. Esto es muy importante porque los virus llevan la evolución a un nivel completamente diferente respecto a los seres vivos y a los demás seres vivos, o los seres celulares, mejor dicho. Y esto se refleja en su capacidad de infectar. La selección, sea por medio de presión, de selección natural, o sea por el mero hecho de mutar, hace que los virus tengan otra postura respecto a cómo se adaptan a los procesos que están asociados a ellos. Entonces, tenemos identidades muy variables que siempre dependen de un hospedero y estos hospederos podemos ser nosotros. Y viéndolos desde el punto de vista evolutivo, ellos solamente buscan sobrevivir. La enfermedad ocurre básicamente de forma secundaria, de hecho, del hecho de que ellos pretenden mantenerse en el tiempo a extensas de las células de los organismos a los que colonizan. Y bueno, los virus, como bien sabemos, tienen diferentes contenidos genéticos, principalmente material genético como DNA o material genético como RNA, pero del cual vamos a hablar ahora se trata de un virus que tiene un material genético de RNA, o sea, de ácido ribonucleico, que es de cadena simple, monocatenario, como se dice, o simple hebra, como también se puede mencionar, que es el virus de la familia de coronabilidad, de la cual vamos a hablar a continuación, porque es el virus del cual nos vamos a enfocar. Sabemos que han habido diferentes eventos a lo largo de las últimas décadas en donde una variante de este grupo, de esta familia de la coronabilidad, ha tenido la oportunidad de causar brotes importantes con tasas de mortalidad determinadas, que incluso hay información común de que pudieron haber venido diferentes animales como intermediarios, lo que podemos llamar un proceso zoonótico. Por ejemplo, el primer SARS, antes del SARS-CoV-2, existió un SARS, que durante la primera década del 2000, causó un brote importante en Asia, pero después, bueno, investigándose, se vio que había un rol de los murciélagos en el origen de esa variante viral. En la década del 2010, ocurrió otro brote importante por coronavirus, por una variante de coronavirus conocida como el NERS, que también ocurrió primero en el Medio Oriente, pero después pudo arreglárselas para ir a Corea. Pero en el Medio Oriente, cuando se originó, se pudo observar que hay variantes de camélidos, por ejemplo, camellos, dromedarios, que tenían similitud tal con el virus de que pudieron haber sido los ancestros de la variante que originó esta versión del ser humano. Entonces, estamos hablando como familia, los coronavirus son una familia que ya tiene un historial de eventos zoonóticos que repercuten sobre la formación de nuevas variantes, que forman brotes que pueden tener consecuencias bastante fatales. Por ejemplo, en el MERS se ha reportado que uno de cada tres personas moría de MERS, en el total de las personas que fueron contagiadas por esa variante. Pero vamos a hablar un poco de eso más adelante. La cosa es que ya en los años 60, o sea, mucho antes de la aparición de los primeros MERS severos, o sea, los primeros coronavirus con causalidad severa, se conocieron algunos coronavirus que infectaban humanos. Por ejemplo, este es un artículo del año 66, que habla de una muestra que fue aislada incluso en el año 62 y que primero había sido estudiada el 65. Había comenzado a ser estudiada el 65. Entonces, ellos notaron de que había una variante, en este estudio antiguo encontraron una variante que cuando la compararon formaba síntomas muy parecidos al resfrío común. Pero cuando se testeaban este virus contra sueros, con anticuerpos contra ya algunos virus ya conocidos de infecciones pulmonares o respiratorias, vieron que todos eran negativos. Entonces dijeron que esta era una nueva especie. Una nueva especie, una nueva clase de virus que luego empezó a conocerse un poco más. Y en el año 68, un gran portento de la ciencia, de la virología en esos años, es doña June Almeida, utilizando criterios tanto moleculares, junto con un equipo, usando componentes tanto moleculares como, por ejemplo, cierto tipo de características morfológicas, características de composición genética, características de ciertas propiedades bioquímicas, así como una observación a nivel de estructura microscópica, pudieron coronar este grupo, este nuevo grupo, como con el nombre de coronaviruses, debido a que la formación que se presenta en la envoltura de estos virus se asemeja a las espículas de una corona. Entonces este grupo ya descrito en el año 68, que originalmente estaban asociados a un cierto tipo de infecciones que parecían de frío común, luego, con el tiempo, se empezaron a observar nuevas variantes. Las primeras variantes que se observaron fueron la 229E, la 1243 en la década de los 60, pero luego, el año 2003, como dije anteriormente, apareció el SARS-1. Este SARS causó un brote que originó aproximadamente 8.000 casos, de los cuales más de 700 fueron determinados en muerte. Se convirtió en la primera variante de coronavirus humano que podía causar infecciones tan severas que podían matar a una persona. La investigación a partir de esto empezó a incrementarse en cuanto a esta familia, porque nunca había ocurrido que un coronavirus fuera tan letal. Entonces se empezaron a trabajar más en el tema y variantes como NL63 y HKU1 fueron descubiertas años después, en los años siguientes. Hasta que de repente, en el año 2012, en el Medio Oriente, en Arabia, en Egipto, y en otras zonas del África sobre el Sahara, se encontró una nueva variante, que sería el MERS, en donde al final, o sea, entre el año 2012 y el 2014, generaron brotes que terminaron en un total de casi 2.500 casos, de los cuales más de 800 habían fallecido. O sea, estamos hablando casi de una proporción de 1 a 3. O sea, una persona de 3 que contraían MERS terminaban muriendo, lo cual era algo bastante enjalarmante. Entonces la investigación por coronavirus siguió a una baja frecuencia comparado con ahora, pero cuando apareció el SARS-CoV-2, que fue aproximadamente cerca del año nuevo, del año 2019 hacia el 2020, esta variante explotó lo que ya sabemos todos. el episodio de pandemia en la que terminó en este momento y que a principios de esta semana ya lleva 153 millones de casos registrados, con más de 3.2 millones de muertos. Entonces estamos hablando de un fenómeno de alcance mundial, algo que incluso no voy a detallar mucho al respecto. Algunos científicos, incluso en China, ya veían venir que podía haber una posibilidad de que algún coronavirus en el futuro se convirtiese en un nuevo brote importante, pero que nunca se pensó qué tan poderoso podía ser ese brote. Estamos hoy en día en una pandemia importante por un agente que era relativamente desconocido hace tiempo atrás, que son esta familia de los coronavirus. Entonces, la investigación de los coronavirus llega a observar, por ejemplo, la necesidad de entender las propiedades moleculares de ellos. Y por ejemplo, si se estudia el contenido genómico de esta familia, se puede notar de que hay varios patrones comunes que pueden ser muy importantes a la hora de entender cómo funciona. Por ejemplo, los coronavirus parecen tener todos como componente común dos genes grandes que serían PP1A y PP1B que son proteínas que se pueden procesar posteriormente en multicortes. O sea, estas proteínas codifican, estos polipéptidos codifican para más de una proteína que recibe un corte proteolítico que luego forma diferentes unidades. Y por otro lado, existen cuatro proteínas estructurales que estarían involucradas en crear la estructura del virus ya maduro, que serían la famosa proteína Spike o S, la proteína de envoltorio E, la proteína membrana M y la proteína de nucleocapsi de N. Y a su vez, sorprendentemente, en distintas variantes de los distintos tipos de coronavirus que existen, de la alfa hasta la delta, existen también otros genes que podrían tener un historial evolutivo propio para cada familia. O sea, para cada grupo, alfa o beta o gamma o delta coronavirus, tienen estos genes que podrían estar involucrados también en otros procesos. Por ejemplo, algunos se conocen que podrían tener un rol en evadir la respuesta inmune. Pero estos son grupos que son más particulares a cada uno de estos grandes agrupamientos. Ahora, nótese, esta figura proviene de una review de Nature de principios del 2019, o sea, mucho antes de que siquiera sospechásemos de que iba a explotar esto del coronavirus tipo SARS-CoV-2. Entonces, volviendo al tema del coronavirus, tenemos una serie de eventos ya en el pasado del cual desafortunadamente como comunidad mundial nunca pensamos que iban a terminar convirtiéndose en algo enorme como la pandemia que vemos ahora, pero que estamos sospechando que definitivamente pudo haber ocurrido. Ahora, dado que esto está ocurriendo, dado que en este mismo momento estamos expuestos ante una pandemia gigantesca, la cosa que tenemos a la que yo quiero exponer en esta presentación es lo siguiente, que dado a que conocemos el genoma o que conocemos propiedades genómicas o moleculares de este virus, necesitamos una forma de poder trazar el progreso entre comillas o la variabilidad de este virus y la mejor forma o quizás la única forma real que existe para conocer los rasgos de la evolución de este virus y no solamente del SARS-CoV-2 sino de todos los coronavirus posiblemente también el coronavirus quizás el próximo coronavirus que se forme en algunas décadas más que podría también llevar a un brote severo en humanos la única forma de poder conocerlos o incluso poder ver cómo esto sucede es por medio de la vigilancia genómica y a qué me refiero con vigilancia genómica simplemente a secuenciar las variantes que vayan apareciendo en una determinada región y esa vigilancia genómica se asocia a un concepto que quiero remarcar en esta presentación que se asocia a la vieja y bien conocida filogenia molecular ya en la época de Darwin Darwin estaba ya había observado de que en su planteamiento del origen de las especies variantes por ejemplo el caso de los pinzones de las islas galápagos variantes que son diferentes pero que conservan rasgos comunes tenían que haber sido originadas de un ancestro común por ejemplo aquí vemos distintos tipos de pinzones que tienen diferentes formas de pico que tienen también diferentes roles en cuanto a por qué la estructura del pico es así por ejemplo capacidad de cortar ciertos materiales o la capacidad de cazar ciertos animales en ciertos puntos etcétera cada uno de esos elementos reflejan la diferencia entre diferentes especies pero también hay patrones similares dentro de estas especies que sin duda llaman a la existencia de un ancestro común como ya Darwin había reflexionado un poco en sus cuadernos hoy en día sabemos que por medio de no ya solamente rasgos morfológicos ya no solamente por medio del registro fósil si somos paleontólogos sino también por medio del contenido de las secuencias genéticas secuencias tanto de ácidos nucleicos como también de aminoácidos podemos hacer algo similar podemos rastrear cómo se relacionan evolutivamente algunas secuencias entre sí en cuanto a por ejemplo el contenido que posee en un alineamiento múltiple alineamiento múltiple es una de las técnicas más estudiadas y también utilizadas dentro de bioinformática que simplemente es tomar varias proteínas que son parecidas y ver cómo se parecen entre sí cuando se les coloca en tándem de arriba a abajo en cuanto a su secuencia y cada posición por ejemplo cada posición o sea cada columna que refleja una posición conservada puede reflejar la existencia o el grado de cercanía que existe entre cada secuencia respecto a un ancestro común y esto es explosivamente importante en cuanto a la genómica porque como bien sabemos la genómica ha incrementado un montón de conocimientos sobre las sobre el contenido de secuencias que conocemos hoy en día y eso incluye virus que provocan eventos de infección como el caso del coronavirus SARS-CoV-2 entonces gracias a esta información por ejemplo si tenemos varias variantes de distintos miembros de la gran familia coronaviridae podemos tomar todos estos organismos perdón todos estos virus y poder hacer un árbol filogenético sea un árbol de parentescos evolutivos y familiares entre ellos y esto es un estudio de octubre del 2020 o sea ya cuando el SARS-CoV-2 ya estaba bien implantado en el mundo y podemos notar de que existen diferentes familias o sea aquí tenemos las alfa coronaviridae beta coronaviridae gamma y delta y tenemos que en el género beta coronavirus tenemos diferentes subgéneros en donde tenemos por ejemplo el grupo de los mervecovirus que es el grupo donde estaba el viejo SARS perdón el viejo MERS del año 2012 tenemos también el grupo del SARS-CoV-2 que sería el SARS que incluye no solamente el SARS antiguo el viejo SARS el SARS de a principios del 2000 de la década del 2000 sino que tenemos nuestro nuevo SARS el SARS-CoV-2 que curiosamente tiene un parentesco evolutivo bastante mayor con variantes que provienen de murciélago y de pangolín que es algo que vamos a tocar posteriormente y esto ha sido gracias al aumento del conocimiento a nivel de secuencias de genoa completo de estos virus que por cierto rondan siempre entre los 29 entre los 28 29.000 a 30.000 pares de bases en general entonces con ese conocimiento sabemos que hay relaciones de parentesco que curiosamente hacer pese a que los coloca en un mismo grupo se indica también de que el origen del SARS-CoV-2 tuvo que ver con variantes de otros animales de otros animales no humanos específicamente el murciélago ciertas especies de murciélago y el pangolín ahora esto es bastante interesante porque cómo es posible que ambas variantes estén relacionadas entre sí con la variante del SARS-CoV-2 y este es otro aspecto en donde la vigilancia genómica puede ayudar mucho si uno toma todo el genoma del coronavirus del SARS-CoV-2 y lo compara con otros genomas del SARS-CoV-2 puede haber un patrón filogenético que vimos acá por ejemplo pero qué pasa si tomamos diferentes trozos del genoma y en distintos trozos del genoma también hacemos filogenia respectiva podemos notar de que en algunos casos en este caso en particular podemos notar de que por ejemplo tomamos esta región que corresponde al ORF-1B el ORF-1B es uno de los componentes que contiene varias proteínas que están asociadas a la máquina de replicación vemos que en la región 1B en la región 1B el ancestro más cercano al SARS-CoV-2 es una variante de murciélago pero en contraste si rastreamos esta región de la proteína Spike podemos ver que curiosamente el ancestro común más cercano el ancestro más cercano o la variante más cercana al ancestro común con el SARS-CoV-2 mejor dicho es la variante del pangolín que se secuenció el año 2019 entonces por medio de la observación del secuenciamiento de las distintas variantes virales pudimos notar algo bastante extraño ¿por qué una una región tiene una mayor parentesco silogenético con un virus pero otra región del mismo virus por cierto tiene más parentesco con otra? la respuesta es un escenario que es relativamente común que es el escenario de recombinación sucede de que cuando dos variantes virales coexisten en algún momento dado en alguna célula ambas variantes virales pueden mezclar de alguna forma por ejemplo usando la misma maquina de replicación del hospedero entre otras razones pueden combinar información en una nueva variante como por ejemplo ocurrió en el escenario de la región R3 la cual se propone por ejemplo de que la divergencia natural del RATG13 con el SARS-CoV-2 recibió en algún momento información de la variante del tangolín entonces esto es algo súper importante porque la información genómica no es una información que va más allá de un árbol general sino que si empezamos a ver entre las líneas podemos notar patrones especiales que nos dan más pistas sobre la historia de esto y por eso por ejemplo se puede decir con mucha seguridad de que uno el origen del SARS-CoV-2 pudo haber sido completamente natural porque similitudes con variantes naturales existen similitudes con variantes naturales son rastreables en la naturaleza y segundo el origen del SARS-CoV-2 tuvo que haber tenido algún componente de recombinación entre dos variantes diferentes y esto es lo que se explica en un modelo que es relativamente aceptado que principalmente el pangolín con el murciélago tuvieron efecto de las variantes de ellas tuvieron efecto de recombinación que probablemente pudo haber no ocurrido en el ser humano pero pudo haber ocurrido también dentro del ser humano y después esta nueva variante recombinada con ciertas variaciones extra es una historia bastante más grande pero es bastante interesante de ver por cierto esta variante nueva fue la que empezó a expandirse en la población humana en la región de China entonces estamos hablando de de cómo la genómica nos ayuda a entender más datos sobre su origen y también nos puede dar información sobre otras cosas entonces la evidencia sugiere de que el SARS-CoV-2 pudo haber aparecido perfectamente de forma natural a partir de recombinaciones entre variantes ya preexistentes de pangolines y murciélagos ahora tenemos información sobre este estos eventos que pudieran haber ocurrido pero cómo se podría incluso utilizar estos para conocer el rumbo actual del virus cómo está tomando cómo la evolución está ocurriendo en este momento con coronavirus aquí ya vamos a entrar en el concepto de la vigilancia genómica y quisiera presentar tanto casos en el mundo como casos en el Perú que es algo que ya estamos acercándonos al tema que nos convoca y bueno sabemos que las toda la serie de eventos por ejemplo que llevaron desde diciembre del 2019 hasta el 11 de marzo del 2020 cuando la OMS definitivamente declara el coronavirus SARS-CoV-2 como una pandemia global ocurrieron varias cosas o sea aparecieron casos primero en China después empezaron a ocurrir casos en zonas de Asia en Europa los primeros casos que ya eran autóctonos o sea casos en donde ya definitivamente el coronavirus estaba ocurriendo en el país y bueno casos en en América Latina por ejemplo el primer caso en Brasil fue a finales de febrero y también el primer caso de coronavirus en Perú la noticia apareció la primera noticia apareció el 6 de marzo por lo que el 5 de marzo debe haber sido la fecha aproximada donde esto fue reportado entonces conforme ha pasado el tiempo se podría ver que también si vemos estadísticas de Perú podemos notar de que han habido tres grandes movimientos o tres grandes olas podríamos decir de coronavirus si tomamos la información de los casos por cada millón de personas y el primer la primera ola comenzó en algún momento a principio el impulso inicial fue durante todo abril todo abril se consagró en mayo y durante recién parte de junio empezó a bajar entonces estamos empezando a hablar sobre elementos bastante grandes del del coronavirus y bueno todo esto ha servido o frente a esto que está ocurriendo se empezó a secuenciar más de una variante coronavirus y hay plataformas completas dedicadas a perdón plataformas dedicadas a la recopilación de la información y también a la investigación de la información por ejemplo una de las plataformas más usadas o las plataformas de selección la plataforma más importante es la plataforma GISAI la cual es la que almacera un montón de genomas al principio de esta semana ya tenía un millón cuatrocientos mil variantes ya registradas y bueno también esta tiene un gran un gran compendio de variaciones donde podemos ver toda la información asociada a estas variantes que se están secuenciando y que se están subiendo de parte de las diferentes comunidades GISAI necesita obstante cabe mencionar que uno se inscriba en la base de datos y ahí uno puede recién tener acceso a entrar en ella y el uso de la información necesita ciertas regulaciones así que aprovecho públicamente de agradecer a todos los contribuyentes de las muestras que vamos a ver ahora que son principalmente el Instituto Nacional de Salud y la Universidad Cayetano Heredia y bueno la plataforma GISAI pone toda esta información también en contexto o sea se realiza árboles filogenéticos en donde distintas propiedades por ejemplo si cada punto es una variante cada color puede significar el país de donde viene cada variante y podemos ver tanto información en el contexto de filogenia como también en el contexto de la fecha y también podemos verlo en el contexto del país en donde ocurre y también la modificación de cuáles son las regiones más variantes dentro del virus por ejemplo vemos el caso de esta región en la proteína S que es súper importante pero vamos a hablar un poco más de eso al respecto ahora hay una información bastante importante de que hay muchos países que han tenido un ejercicio súper fuerte de secuenciamiento de las variantes incluso al punto de que en algunos casos como Australia los casos reportados corresponden por ejemplo a más de 28 mil aproximadamente para mediados de diciembre pasado y de esos 28 mil el 58.4% ya habían sido secuenciados lo cual es enorme lo mismo con Dinamarca que es casi uno de 10 una de cada 10 cepas o una de cada 10 infecciones fueron rastreadas por secuenciamiento y bueno el caso de Japón que tiene uno de cada 20 muy por debajo está Brasil que pese a que tiene una gran cantidad de casos solamente el 0.02% ha sido secuenciado y bueno en Sudamérica en general la cantidad de casos que han sido secuenciados relativamente muy poco en comparación por ejemplo con Europa con Australia y con Estados Unidos entonces también podemos ver que en la base de datos quizá ahí podemos ver el rumbo de distintos grandes grupos por ejemplo grandes claves por ejemplo el clave original o el clave que estaba más bien asociado al coronavirus más original fueron las variantes L y S que fueron las que primero se estuvieron rastreando pero en algún momento a mediados de este año se pudo notar que empezaron a aumentar nuevos claves por ejemplo el clave GR a la cual pertenecen prácticamente todas las variantes peruanas se incrementó mucho en el mundo y bueno la nueva variante GB que tiene relación ya con otros elementos que se habían visto también tomó importancia de forma ya más bien tardía o sea para finales de diciembre del año pasado esta era la variante más importante en las fases de datos ahora porque eso es importante lo vamos a ver un poco después ahora en el caso particular de Latinoamérica bueno hay muy pocas cepas o muy pocas variantes Latinoamérica solamente en poco más de casi poco más de 22.000 que es muy poco comparado con el millón ya millón cuatrocientos que está cuatrocientos mil que están secuenciados entonces la información que hay en Latinoamérica es muy baja en comparación a otros países y desafortunadamente esto es un problema porque si queremos rastrear con mayor seriedad el proceso en cómo el virus está diversificando dentro de nuestros países necesitamos más esfuerzo genómico ahora bien para el cuatro de mayo o sea para hace unos días atrás el cuatro de mayo teníamos de un total de aproximadamente mil mil doscientos aproximadamente mil doscientos genomas o mil aproximadamente mil cien genomas en Perú setecientos cuarenta son de Lima setecientos cuarenta son de Lima recién y bueno recién solamente cuarenta son de Lambayeque y bueno las principales instituciones que han secuenciado son el INS la Universidad de Cayera de Meredia y también hubieron dieciséis muestras del CDC de Estados Unidos y están las cinco que quiero presentar ahora que son las muestras que hizo el hospital regional de Lambayeque en colaboración con con Umbrella Genomics y con la Universidad Mayor de Juan me voy a referir a continuación y bueno incluso hay estudios que ya colegas del Perú por ejemplo un equipo del INS con gente de la Universidad Nacional de San Marcos Universidad Nacional Mayor de San Marcos pudieron rastrear de que en más de algún caso se puede encontrar cuáles eran los patrones más cercanos a la a la cepa de origen o a las primeras cepas que vivieron en Perú cuando ocurrió el el primer contacto del país con el SARS-CoV-2 por ejemplo aquí muestra un caso en donde una de las cepas las primeras cepas tienen mucho parentesco con cepas que fueron encontradas en Italia sugiriendo de que el origen de la de la cepa fue una exportación europea entonces bueno igual en algunas partes por ejemplo el caso particular de Chile la cepa las cepas europeas así también como algunas cepas de Asia también tuvieron esto y tuvieron diferentes eventos pero en este ejemplo en particular hablan del caso de unas cepas que coinciden haber sido parte de cepas de origen europeo entonces ya sabemos que pudo haber entrado por medio por vía europea o sea una exportación europea o en algunos casos también exportaciones asiáticas pero el SARS-CoV-2 ya está acá entonces podemos ver una serie de cosas respecto a nuestras variantes ahora voy a hablar específicamente de las cepas de Lambayeque las cepas de Lambayeque que estuvimos estudiando fueron obtenidas del hospital regional y fue durante una época en donde sabemos esta es una estadística del número de muertes que estaban ocurriendo en el departamento de Lambayeque a lo largo del tiempo y en la época durante el mes de el mes de abril fue muy importante porque fue el inicio de la escalada que duró aproximadamente la principal escalada llegó hasta finales de junio la escalada en cuanto a mortalidad en el al punto de que durante un buen tiempo Lambayeque fue uno de los estados de los perdón de los departamentos más afectados por coronavirus en Perú pero el escalado ocurrió a partir de esta zona de la primera quincena de abril y las muestras que fueron seleccionadas son muestras precisamente de esa época de la primera quincena de abril que además correspondían a muestras obtenidas de pacientes provenientes de distintos distritos sea José Leonardo Ortiz Mosefú la victoria Lambayeque o Chiclayo ahora bien todas estas pertenecen según la información de Gizaid al CLADEGR que en ese momento estaba recién creciendo a nivel mundial ahora ¿cómo se obtuvieron esas muestras? y aquí es algo que fue súper importante lo que se hizo fue básicamente obtener muestras disopado de las muestras nasofaringias de las personas y el experimento se hizo a nivel de todo el RNA o sea se purificó el RNA completo se hizo un paso en donde se eliminó el RNA ribosomal porque es un interferente importante en secuenciamiento y bueno por el protocolo que existe para Illumina para secuenciadores de nueva generación de marca Illumina se fragmentó el RNA y se pudo crear un banco de lecturas con el contenido de estas secuencias convertidas en CDNA y esta información fue la que fue secuenciada y la cantidad de secuenciamiento que se hizo luego cuando obtuvimos las lecturas probamos dos opciones pero nos quedamos principalmente con una y esa fue la que se reportó que es que lejos era la mejor para este caso si tenemos un genoma de referencia en este caso puede ser el genoma de la famosa cepa Wuhan H1 podemos tomar esa cepa usar las lecturas mapear las lecturas contra ella y luego utilizar la información de esas lecturas mapeadas para crear el ensamblaje y gracias a eso pudimos obtener en todos los casos variantes virales casi prácticamente completas prácticamente completas que para efecto práctico de por ejemplo estándar del NSBI o el estándar de GISAI son frecuenciamientos completos en cambio el uso de ensamblados de nuevo en este caso presentó información pero no fue relevante para este caso la mejor es simplemente usar el ensamblado por referencia entonces con esta información pudimos obtener la información para o la secuencia para cinco ensamblados de SARS-CoV-2 de origen peruano principalmente de Lambayeque y estas bueno tuvieron características bastante interesantes porque todas estas mutaciones o la gran parte de estas mutaciones en su conjunto permitieron que para NETSTRAIN todas ellas pudieran ser asignadas a un clave bien determinado que es el clave 20B lo importante lo interesante del clave 20B de que muchos algunos informes anteriores por otros colegas sugerían que el clave 20B era un clave enriquecidísimo de cepas peruanas sugiriendo de que a lo mejor en ese momento se estaba configurando una variante endémica o sea ya estaba empezando a nacer una variante endémica del coronavirus en los en el Perú y bueno esta variante 20B posee una serie de mutaciones de las cuales quiero hablar de dos para hacer un contraste la primera hay un par de mutaciones que eran la mutación que genera la variación de de aspartato por glicina en la posición 614 de la proteína spike y esta otra que es fenilalina por elicina en la posición de usina perdón en la posición 323 de MSP12 que es la proteína una proteína asociada a la RNA polimerasa del virus y estas son variantes que para ese momento estaban empezando a cobrar importancia a nivel mundial estaban convirtiendo en variantes sumamente como vemos en un artículo anterior en un artículo que se había publicado tiempo atrás si vemos las variantes que estaban por ejemplo la nueva variante G14 que es la variante que encontramos y la L13 L323 que también encontramos estas forman parte de una tendencia mundial de que estaban volviéndose masivamente frecuentes lo cual sugiere que estas dos mutaciones deben haber sido importantes en cuanto a la capacidad del virus para infectarse de hecho luego se había demostrado de que esta mutación o sea la nueva glicina en esta posición aumentaba la capacidad infectiva del virus por medio de la proteína Spike por otro lado una de las variantes generó una contenida una mutación que se llama que ocurrió en la proteína de membrana una mutación en la posición 213 y esta variación es súper poco común es prácticamente única es prácticamente única en el mundo lo cual muestra de que ya el virus tuvo suficiente capacidad para tener una divergencia ya intranacional en esta variante que pese a ser una variante discreta o marginal dentro de todo el pool peruano da muestra de que ya estaba variando el virus de que ya estaba generando variantes nuevas dentro de sí pese a que esta sigue siendo parte del CLADE 20B por cierto entonces esto es súper importante porque por un lado vemos cómo era parte de la tendencia mundial el caso de las nuevas mutaciones en estas proteínas pero por otro lado estaban formándose variantes completamente nuevas que a lo mejor si hubiese habido mayor cantidad de muestreos habríamos visto cómo es el historial porque desafortunadamente al tener tan pocas muestras en Perú no pudimos ver qué pasó con esta variante al menos no con lo que tenemos ahora entonces ya para terminar ya en la última parte porque ya son las cinco vamos a hablar sobre una cómo esto se puede ver en perspectiva respecto al resto de las cepas en Perú y para eso les quiero mostrar el caso del contenido genético que se puede ver en una plataforma que se llama Nextstrain Perú que aprovecho dicho sea de paso está disponible para cepas prácticamente todas las cepas peruanas gracias al esfuerzo de la Universidad Cayetano Heredia en cuanto al laboratorio de genómica microbiana esta iniciativa fue dirigida por Pedro Romero y el producto afortunadamente es de divulgación pública entonces pueden visitar esta página web del proyecto de Nextstrain para Perú hecho por Pedro Romero y colaboradores y podemos ver el siguiente patrón ¿qué pasa por ejemplo si vemos un curso de tiempo en cómo se originaron las cepas peruanas en el contexto de el virus ¿lo ven cierto? entonces aquí vemos que si colocamos las cepas en contexto en la plataforma Nextstrain vemos cómo van originándose las variaciones en distintos estados del país en los distintos sectores del país y vemos por ejemplo cómo van ramificándose o diversificándose diferentes áreas por ejemplo aquí comenzó muy al principio con estas variantes pero también empezaron a aparecer variantes nuevas acá o también nuevas variantes acá entonces el uso de la herramienta precisamente la plataforma Nextstrain nos permitiría ver este tipo de variabilidades observables en todo el total de las muestras que hay en Perú dicho sea de paso gracias al esfuerzo del laboratorio de genómica microbiana de la Universidad Cayerano Heredia dicho sea de paso entonces considerando esto considerando esto podemos ver ya qué pasa con las siguientes variantes qué pasa si vemos todas las variantes de Lambayeque en su contexto vamos a darnos cuenta que este número de variantes está principalmente enriquecido en esta área fíjense en este sector que está aproximadamente en la zona del clave 20B en su momento corresponde a la mayoría de las variantes que fueron encontradas en Lambayeque y desafortunadamente cabe y es muy importante mencionar las variantes más recientes que son de Lambayeque del departamento de Lambayeque son de septiembre entonces aquí un mensaje importante necesitamos buscar alguna forma de poder secuenciar variantes actuales para ver qué ha pasado y cómo esto está por ejemplo puesto en el contexto de todas las demás variantes que están secuenciadas en el Perú pero viendo esta sección ya podemos ver también algunos patrones que sugieren algunas dinámicas respecto a nuestras cepas ahora qué pasa si vamos a esta región y vemos diferentes partes de esa región por ejemplo si pueden ver acá aquí vamos a ver una de las variantes del hospital de Lambayeque que es esta que aquí estamos está a principio de abril pero esta provenía por ejemplo de una variante más interior que también divergió por ejemplo a zonas de Ica o de Ancash y más aún esta variante es variante de otra que divergió también en Ancash mostrando de que los patrones de movilización de la cepa se ramificaron ya bastante a nivel de diferentes regiones a partir del posible ancestro que hubo acá entonces esta variante se hermana de variantes de otros estados de otros departamentos del país y eso también se puede ver por ejemplo en el caso de otra variante del hospital que es la variante 239 de HRL y en donde vemos que esta variante está muy al principio de su respectiva rama y vemos que esta rama comparte una que está con la sección de San Luis de San Martín perdón y luego toda esta variante esta rama de la cual esta está emparentada se ramificó tanto en el departamento de Amazonas como en el departamento de Piura lo cual puede incluso empezar a trazar alguna hipótesis por ejemplo a lo mejor la variante que existía en Lambayeque fue la responsable luego de esparcirse en Amazonas o sea pudo haber habido alguien que transmitió en Lambayeque alguna variante que luego se transmitió en Amazonas y que también esa variante después en Amazonas se transmitió a otra persona que después la transmitió en Piura entonces estamos hablando ya de entramados bastante complejos o ya no tan lineales de cómo pudo haberse expandido el virus al menos en esta rama y bueno y en contraste por ejemplo si buscamos otras las otras tres variantes y las vemos acá podemos notar que algunas variantes eran prácticamente clónicas por ejemplo la variante 2.224 y 2.35 que eran de distintos departamentos por cierto son prácticamente clones son prácticamente clones en cambio la variante 187 pese a que era bastante parecida a estas tenía otras diferencias propias que curiosamente eran compartidas por una variante que después se conoció a principios de perdón se conoció el 18 de mayo en Ancash entonces probablemente las personas que cultuvo esta variante pudo haber estado relacionada con una persona a lo mejor alguna variante que después se encargó de infectar a otra persona que estaba en Ancash entonces aquí se puede ver una serie de eventos y patrones que a veces pueden ser bastante complejos y enriquecedores para entender la idea de cómo la dinámica del virus se va dando y todo esto se puede hacer gracias por la capacidad de secuenciar variantes gracias a la disponibilidad de nuevas herramientas por ejemplo el caso de NextTrain aquí es simplemente importante fundamental por cierto y también por esfuerzos que están haciendo diferentes iniciativas principalmente el INS y la Universidad Caetano Heredia aquí en Perú aunque necesitamos más iniciativas porque como ustedes bien recuerdan la enorme mayoría de las cepas secuenciadas son de Lima y que las cepas y el hecho de que las cepas de Lambayeque más recientes secuenciadas sean de recién septiembre del año pasado es un poco desmoralizante para la región entonces a modo de conclusión final quiero decir que la vigilancia genómica es bastante importante y en el caso del coronavirus que es una pandemia ya de alcance global no puede ser bastante más y que permite ver variaciones a lo largo del tiempo del espacio y ver también cómo las mutaciones se van dispersando en distintos espacios geográficos y que se necesita definitivamente un esfuerzo descentralizado de vigilancia que no solamente se secuencia muchas cepas del de Lima sino que también de otras muchas otras regiones más entonces a modo de esto bueno quiero finalizar esta presentación agradeciendo a las instituciones a las cuales pertenezco por ejemplo el centro de genómica y bioinformática la escuela de biotecnología de la universidad mayor quiero agradecer a dos partes importantes que fueron Umbrella Genomics y a Genoma Mayor porque nos ayudaron a hacer el proceso de secuenciamiento como tal también quiero agradecer al hospital regional de Lambayeque porque ellos hicieron un trabajo muy bueno en el muestreo al colegio al consejo regional del colegio de biólogos de Lambayeque quiero dar gracias también a mi equipo que es mi equipo relativamente joven llevamos muy poco tiempo juntos pero me han ayudado bastante por ejemplo el mágister en bioinformática don joven José Luis Maturana y mi primer tesista Mauricio Morales porque ellos también han estado de alguna forma ayudando con esto indirectamente y también a mis colaboradores para el proyecto que acabo de mostrar de las cinco variantes de Lambayeque secuenciadas por el hospital Luis Alcedo Franklin Róbulo Aguilar Luis Erquén Marco Mechán Percy Tuyume Ramses Salas y Eber Silva muchas gracias a ustedes por la ayuda y también bueno también aprovechar agradecer a la institución que me ha estado financiando principalmente que es una institución chilena y bueno aquí están mis datos personales mi correo si alguien quiere más consultas al respecto y mi twitter Chilean Microbio y bueno también quiero editar esto finalmente a la memoria de un colega Juan José Bonifacio Diseño que fue parte del equipo que trabajó en este proyecto y que desafortunadamente nos abandonó muy luego así que también sea en memoria de él así que muchas gracias por su atención y estoy atento a sus preguntas muchas gracias muchísimas gracias doctor Juan Pablo gracias por el aporte científico ha sido una exposición detallada muy didáctica y valiosa información ok esperamos pues bueno acá resaltar la importancia de hacer la vigilancia genómica y la determinación de las variantes a ver invito a los participantes si tienen alguna pregunta por favor levantar la manito o hacerla a través del chat ¿no? a nuestro ponente listo 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 puedes activar tu audio buenas tardes buenas tardes Juan Pablo qué gusto saludarte primero primero felicitarte por la por la excelente exposición que nos has dado muy didáctica como mencionó Lizy gracias gracias por también por el apoyo por las menciones y la coordinación para poder desarrollar el proyecto que has mencionado yo lo que quería hacer es comentar un poco y saber tu opinión al respecto a propósito de la actual coyuntura en Perú mencionaste muy bien en tu exposición que Australia era uno de los países que tenía la mayor cantidad de casos secuenciados ¿no? y eso lleva la delantera por mucho a otros países sin embargo también es preocupante la situación de Perú con la vigilancia genómica que se está haciendo la escasa el escaso número de secuencias que se están obteniendo ante ello hace unas semanas hubo la noticia de que había la probabilidad de que exista una variante peruana ¿no? se mencionó de una variante C37 que derivaba de uno de los linajes más extendidos aquí en el país que es el B1.1.1 y entonces la pregunta va por el lado de en base a lo que nos has comentado ¿cuál es la probabilidad en realidad de que surja una variante en Lambayeque o de repente en alguna otra parte del Perú con el análisis que has hecho? Bueno la probabilidad de que pueda ocurrir siempre está dado por los fenómenos de selección bueno en el caso particular de Lambayeque Lambayeque siempre se está manteniendo entre los cinco el top cinco de las regiones con mayor cantidad de afectados y con la mayor cantidad de muertos desafortunadamente algo bastante dramático pero también eso podría también derivar a la idea de que hay una posibilidad de que aparezca una variante que todavía no ha sido rastreada desafortunadamente que puede ser diferente marcadamente diferente empezando a formar su propia familia o su propio clado si lo empezamos a ver en un árbol desafortunadamente la información que se puede usar para poder presentar esa esa información necesita ser generada como dije anteriormente desafortunadamente las cepas más recientes de Lambayeque son de septiembre pasado necesitamos ver qué está pasando ahora en este mismo momento por ejemplo qué está pasando en marzo o en abril de este año con las nuevas cepas hay nuevas cepas o a lo mejor cepas de otras partes geográficas se exportaron acá también es una posibilidad entonces todo depende mucho de cómo si se puede hacer nuevamente secuenciamientos de variantes actuales pero definitivamente es una posibilidad muchas gracias Franklin bien hola hola ¿me escuchan? ah bueno no agradecerle por la por la respuesta a Juan Pablo y asimismo por último preguntarle acerca de la actual coyuntura sabemos que el número elevado de casos en Nueva York que en su momento terminó generando variantes de preocupación actualmente la India está soportando los mayores estragos de esta variabilidad y por ende también era de esperar que aparezca una variante pensarías tú en todo caso habría una por así mencionarlo como una regla de que en el lugar donde haya una mayor diseminación o mayor número de casos es una zona caliente para la generación de variantes sería probable afirmar esto cualitativamente sí se podría afirmar de que en zonas donde se producen brotes gigantescos hay una mayor probabilidad de que el virus empiece a formar diversificación porque bueno dentro dentro del punto de vista evolutivo hay dos tipos de selección la selección negativa que también en inglés se llama pre-fine selección es básicamente decirle cuando algo varía dices bueno puedes variar un poco pero no varias tanto trata de mantenerte igual y existe otro tipo de selección que se llama selección positiva o también diversificadora que dice puedes variar y varía todo lo posible trata de generar nuevas personas trata de diversificarte entonces cuando hay hay una posibilidad de que cuando se den ciertos éxitos evolutivos por ejemplo mucha dispersión mucha mucha diseminación puede empezar a haber efectos de diversificación dentro de la diseminación hay una posibilidad bastante seria de eso por algo por ejemplo zonas altamente afectadas como Manaos pudieron crear una variante que se conoce como la variante brasileña han sido muy malas o sea han sido muy duras son realmente variantes de preocupación como el sinmón en todo caso en teoría si tratamos con las estrategias de las vacunas en reducir estas olas en reducir estos grandes focos de diseminación en teoría podríamos también limitar la formación de variantes es una muy buena pregunta pero hay una posibilidad y de hecho aquí voy a hablar de un ejemplo que tengo recordado que cuando se hizo la vacuna de cuatro valores de cuatro variantes del de la del papiloma humano esas cuatro variantes bajaron pero empezaron a dar pie a otras variantes obviamente con una reacción mucho más disminuida respecto a la población pero hubieron empezaron a tomar otras variantes el control de los casos de por ejemplo del problema del cáncer que se genera basado en el papiloma humano lo cual sugiere de que a lo mejor las variantes más poderosas van a empezar a bajar pero de repente eso va a forzar de algún modo que empiecen a seleccionarse nuevas variantes pero ahora bien esas nuevas variantes perfectamente pueden ser mucho más atenuadas porque ya la inmunidad no es una inmunidad tan la inmunidad no es automata o sea no es solamente para unas variantes sino que puede ser para un pool de variantes por eso por ejemplo hay vacunas que todavía pueden funcionar bien con algunas variantes de preparación nuevas aun cuando no se hayan hecho a partir de las variantes nuevas aunque sin embargo si en algunos casos la variación es muy diferente a lo mejor será necesario hacer vacunas actualizadas con las variantes más nuevas excelente Juan Pablo muchas gracias muchísimas gracias Juan Pablo gracias por participar por el apoyo desinteresado y bien invitamos a quedarse todavía en sala vamos a un saludo